MÚSICA Pues hace ya muchos años que estuve buscando unos señuelos que tuvieran un poquito más de naturalidad que no los típicos minnows o yerbites y fijándome un poco en la pesca con mosca se pescaba mucho con streamer y tenían ese punto más de naturalidad y al final lo extrapolé un poco a buscar el señuelo parecido y encontré estos, los vinilos de tipo Slug, no los de cola padel, los de tipo Slug, los de cola finita, alargada sin la típica cola que vibra cuando lo recoges. Este en concreto es el Surface Breaker de Hillclimb que es del que voy a hablar en este vídeo y la idea pues era esa, encontrar un señuelo que sobre todo me diera muy buen resultado con esas truchas que están apáticas, que no quieren nada, inactivas, muy presionadas hay tramos de río o pantanos o pequeños lagos que las truchas están súper presionadas y estos vinilos ya desde hace muchos años me empezaron a dar unos resultados impresionantes es que las truchas, es que lo destrozaban literalmente. Pequeña esa, me la voy a tirar, o lo mira en la calle ahí, plancha en el suelo. ¡Quieres! ¡Quieres! ¡Uh! ¡Está en Mediterránea eh! ¡Está en Mediterránea total eh! ¡Guau vaya truchón! ¡Eso! ¡Guau! ¡Guau! ¡Au! ¡Que me muerde! ¡Au! ¡Está mordiendo! Este vinilo en concreto mide unas 3 pulgadas y media, tamaño perfecto para cualquier tamaño de trucha, y está fabricado en Japón, vinilo japonés, muy 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 blandito, la verdad es que la textura en cuanto a una trucha lo agarras que no lo suelta, y los acabados pues la verdad es que me gustan mucho, hay unos colorcitos súper interesantes, un blanquito, un rosado, un pro blue, un colorcito verde con purpurina, la verdad es que para cualquier situación, perfectos, tiene ojitos, a mí me gusta que tengan ojitos, y la cola no es acabada la típica cola Slug, simplemente finita o acabada en V, no, es una cola que acaba así un poquito plana, y eso hace que cuando lo recojamos así un poquito en lineal, pues ya tenga un poco de movimiento, la verdad es que bastante atractivo, igualmente es un vinilo para pescar sobre todo a darting, depende del montaje que vayamos a utilizar, los Yers serán un poquito más marcados o serán un poco más cerrados, a mí me gusta mucho montarlo con un montaje chevurasca, porque le da ese plus de naturalidad, el vinilo va muy suelto, pero lo podemos montar con una cabecita, con un G-Head de darting específico, con el de Koi VJ36 también me gusta mucho, aprovechar también el sistema Texas, o con un simple anzuelo Texas sin plomar, sobre todo cuando las truchas se están cebando, también es muy efectivo, yo lo utilizo durante prácticamente todo el año, y ya sea en ríos un poco más pequeños, en ríos así un poquito más grandes, con zonas de tablas, aguas más paradas, vamos a batir mucha agua, será lanzar y pam 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 pam, recoger a Yers, lo dejaremos también descender un poquito, volveremos a darle Yers, recogeremos unas vueltas en lineal, y así batiremos mucha agua, sobre todo en zonas de tablas y de corriente lenta, mira por ahí se acaba de cebar una trucha, ahí seguro que si le lanzas este, vamos se lo come seguro, lo bueno de montarlo con un sistema Texas, con un cheburaska, con un anzuelo simple, es que lo puedes meter en cualquier rincón, debajo de un árbol, por unos troncos, por unos juncos, y pues bueno, podemos ajustar mucho los lances, o cualquier piedra que veamos en medio de la corriente, cualquier obstáculo, ya podremos pescar con cero riesgos de enganche, y que además la trucha cuando lo agarre, no se clave en ese momento, dejaremos que se confíe y clavaremos sin problema, el hecho de ir el anzuelo escondido y que tenga esa textura blandita, la trucha lo comerá con bastante confianza. Y poco más, os animo a probarlo, quedaos con este nombre, Surface Breaker de Hill Klimt, es que tiene un movimiento, que es una pasada, una pasada. ¡Gracias!